Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Nos estamos yendo de viaje desde Shanghai a Tunhuan Con una escala en Xi'an Ya estamos en Xi'an Ciudad que nos recibe con una lluvia voraz Miren esto que tienen acá en el aeropuerto Son unas cabinas para entrar a descansar Cuestan 30 yuanes la hora Lo pagás con el celular La verdad que está buenísimo para esperar cómodo tu próximo vuelo Esta máquina de acá supuestamente lo que hace es Te escanea la cara y te dice en qué puerta sale tu próximo vuelo En qué estado está y todo Pero ahí acaba de tirar cualquier vuelo Xi'an, Shanghai Me parece que no funciona para los extranjeros Solo para los chinos Les voy a tirar un topo tip Siempre suban últimos al avión Lo digo, lo repito todo el tiempo Pero porque una razón más para subir últimos Los asientos de atrás muchas veces no se ocupan Entonces si suben últimos ya van a estar seguros de que nadie más va a subir al avión Y los va a ocupar Así que se pueden mandar directamente y ocuparlos Acabamos de llegar al hotel Estoy destruido Me voy a ir a dormir Y mañana seguimos con este capítulo de Un Topo por el Mundo Lo primero que me sorprende y eso es por vivir en Pekín Es que el cielo es azul La Ruta de la Seda comenzaba en Xi'an Y la siguiente ciudad importante que le seguía en ese recorrido hasta Roma era Tun Juan Primer visita del día de hoy Estamos en un lugar espectacular En una central termosolar El parque tiene un total de 350.000 paneles En una superficie de 10 kilómetros cuadrados Y si ven ahí en el medio Hay una torre que en su interior tiene 12.000 espejos Y con la ayuda de una sal químicamente preparada Hace que la luz tenga más intensidad Y así los paneles pueden generar mucho más Pero lo más loco de todo es que le encienden una luz halógena Para que los paneles puedan generar de noche Me acaban de dar estos anteojos para que se vea todo verde y flashero Vamos a ver si lo capta la cámara Está muy bueno El parque tiene una potencia de 100 megavatios Y el año pasado generó 390 gigavatios hora Esa cantidad podría haber abastecido el consumo energético De una ciudad como Tandil por ejemplo El calor que hace acá al lado de los paneles es impresionante Nos dieron una hora de descanso en el hotel Pero obviamente que no voy a descansar Voy a salir a recorrer la ciudad Y mostrárselos acá Es la hora de la siesta Y miren como la están durmiendo incluso las vendedoras Es hermoso, me encanta Tipo, sus calles céntricas son pintorescas, lindas para caminar Y tiene este clima de pueblo que se respira Al menos con estos dos días acá voy a limpiar mis pulmones De el aire sucio de Beijing Acá estamos en las grutas de Mokao Estas son unas cuevas que fueron construidas en el siglo IV Y donde solían vivir los monjes budistas Nos están llamando que tenemos que ir a un encuentro Así que no puedo mostrar más de las grutas Es una pena El tiempo es corto Y bueno, todo no se puede mostrar Volveremos a Tun Juan en algún momento Y les mostraré en profundidad esta ciudad Y todas sus bellezas Tengo que exponer acá sobre algo de la ruta de la seda Me avisaron tipo hace una hora Oficialmente acaba de terminar la actividad Con un seminario de intercambio de opiniones Me tocó hablar a mí De cómo China A través del proyecto de One Belt, One Road Promueve unir a los países A través del crecimiento y a través del desarrollo En una cooperación conjunta Mientras muchísimos países pretenden La división china propone la unión Trajeron el teatro a ver una obra Sobre la ruta de la seda Y así camino al aeropuerto de Tun Juan Nos despedimos de este viaje organizado Por China Daily Y nos vemos en la próxima aventura De un topo por el mundo ¡Suscríbete al canal!